Se registra un accidente, tomamos conocimiento de un accidente cercanías de la localidad de Tacural en la ruta número 34 y tenemos al presidente comunal, tenemos a Adrián Sola que está desde allí, desde el lugar justamente del accidente, para contarnos un poquitito, nos interesa saber, bueno, si hay lesionados, nos interesa saber si la ruta sigue cortada, como algún dato del accidente, Adrián, solamente llevarle un poco de información a la gente en cuanto a esto, si el tránsito está cortado, dónde fueron trasladadas las personas, qué más sabes, Adrián, buenos días, gracias por atendernos. Buen día, buen día Mónica, buen día a toda la audiencia, sí, bueno, un lamentable suceso, por suerte no hay personas fallecidas, con grave estado de salud, donde bueno, solamente le podemos adelantar por la poca información que se tiene, porque recién está llegando la científica y donde bueno, los bomberos actuaron como siempre, en primer término, junto a la policía local y la policía de la ciudad de Sunchales, aparentemente hay cuatro personas lesionadas, tres, perdón, tres personas, cuatro personas lesionadas, de los cuales dos, tres corresponden a los vehículos de menor porte, que ustedes en alguna fotografía seguramente la estarían publicando, con un Peugeot y una Toyota, con un camión, bueno, Mercedes, que es el que más afectado está, pero bueno, están involucrados tres camiones y dos vehículos, así que lamentablemente esto pasó seguramente debido a la niebla espesa que estaba en este momento, estamos hablando del kilómetro 284, la ruta está totalmente cortada y, a ver, no quiero adelantarme, pero por mucho tiempo, porque el Mercedes-Benz, el camión, tiene un semi, quedó cruzado de este a oeste, así que, perdón, de oeste a este, así que bueno, estamos haciendo el desvío, por eso la gente que está escuchando lo haga por el pueblo de la localidad Tacural, o sea, antes de llegar al camino que nosotros le hicimos al de la Aceitera, bueno, va a tener que entrar al pueblo los que vienen del norte y salir por el acceso, y los que vienen de la ciudad de Sunchales, o desde el sur, tienen que también ingresar al pueblo y salir a ese camino, que lo van con precaución, porque bueno, entran a la zona urbana y vemos un movimiento tremendo de estos grandes camiones, pero bueno, esa es la información, no sabemos, la verdad, la procedencia de ninguno de los afectados, sí sabemos que, bueno, se vieron involucrados estos vehículos por el frenaje de uno, y bueno, esto fue después en cadena. La verdad es que estamos viendo, mientras charlamos con vos, mientras escucho tu relato, Adrián, estamos viendo imágenes, es espectacular lo que se ve ahí, realmente un accidente que no, es inimaginable, si no estás en el lugar no podés imaginarte, vemos neblina, vemos muchos camiones, y muchos, bueno, varios oyentes nos decían que se da justo en la curva, ¿no? No, 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 acá no es la curva, acá es, pues ya pasando, para el que conoce esta curva, pasando la curva del acceso, estamos más o menos a 1.200 metros del acceso yendo para el norte, no, no, está en plena recta, donde está, para quien conoce, la concesionaria EQ, de, bueno, de instrumentos agrícolas, justo enfrente de la entrada, así que, no, no, en plena recta, bueno, no sé cómo, reitero, cómo fue el suceso, quién es el primero que causó este problema, porque, bueno, reitero, el camión y los vehículos, son tres vehículos, perdón, eran trece autos, pero, bueno, una camión estaba solamente estacionada, porque vio el accidente, y de atrás lo han, les han tocado, pero, bueno, gracias a Dios, el hombre estuvo hablando con él, no tiene problema, sí, los otros dos tuvimos que llevarlo con, bueno, nuestra ambulancia, la ambulancia de Tacural, y la ambulancia de la ciudad de Sunchales, que ya están, fueron trasladados hasta, hasta el hospital de, de Sunchal. Adrián, buen día, Gustavo, te saluda. Hola, Gustavo, buen día, buen día. Bien, te hago una consulta, Adrián, cómo estaban estas tres personas, porque nos informan de bomberos también, que fueron trasladados justamente, estaban bien, bueno, y en función a eso, preguntarte, si tenés idea de dónde son estas personas, si son de la zona, que cómo viene la mano, y si bien ya lo dijiste, lo queremos reiterar. Recién le pregunté a la policía, pero como no le pudieron tomar testimonio, porque, bueno, ante el impacto, y bueno, usted pudieron ver la foto, la verdad que, como decía Mónica, quienes estamos acá y vemos tanto el Peugeot, que fue, fue chocado desde atrás, como de frente, la Toyota, uno, cuando llegó al lugar, se encontró con esto, y pensó lo peor, sinceramente, te lo digo, uno que ya estaba bastante experimentado en esta clase de accidente aquí en nuestra localidad, cuando vimos esto, imaginé un ambiente mucho más difícil de lo que fue, y el camión, como quedó un camión de un puente tremendo, quedó prácticamente irreconocible, dije, bueno, acá un desastre lamentable. ¿Qué transportaba el camión, Adrián, se puede saber o no? No, es un semi, que lo están ahora verificando, uno tiene seguramente, porque tiene un corralón, así que solamente tiene cemento, que es una especie de batería, y el otro es un semi, que, bueno, sí, viene con una procedencia del norte, seguramente, porque debe estar cargado, seguramente, de, de, de algunas, eh, materia prima que, que, que provienen del norte, no se sabe todavía, porque reitero, hasta que no llegue la científica, por supuesto, no se puede mover nadie, acá hay una gran cola de camiones, tanto para el norte, como para el sur, y algunos autos, que bueno, esto sí lo quiero aclarar, y que sean prudentes, me parece que todos tenemos necesidad de viajar, algunos se están largando por abajo, con la peligrosidad, un camión ha bajado para el lado este del pueblo, sigue el camino al cementerio, y ha quedado tumbado, prácticamente, en una alcantarilla, que no es para soportar esta clase de, de camiones, y bueno, eso nos tiene otro problema aparejado, porque nos dejó otro camino cortado. Adrián, entonces, recordarle a la gente esta información que es muy importante para que puedan seguir transitando, y para que las, eh, todos los intervinientes puedan trabajar tranquilos también, ¿por dónde deben desviar aquellos que están escuchando la radio? Porque sin duda hay gente en los autos que va a estar escuchando a ver, bueno, ¿por dónde puede hacer el desvío? ¿Por dónde puede seguir viajando? Los que vienen desde Ruta 34, desde el sector sur, al llegar a la entrada natural, que entre directamente a la localidad, sobre la 80S, ahí van a tener que hacer, eh, bueno, un par de cuadras que se van a dar cuenta, porque tenemos gente personal, policial y personal de la comuna que lo va a estar dirigiendo, y llegan a un camino transversal, que va a salir nuevamente a la 34, a la altura de la aceitera, como le decimos nosotros, para luego dirigirse hacia el norte, y los que vienen del norte, viceversa, llegan hasta el camino de la aceitera, doblan hacia la localidad, hacia la zona urbana, y luego toman la 80S, que es nuestro acceso, porque eso te lo hagan con total precaución, porque, bueno, movimiento del pueblo sigue existiendo, y la cantidad de vehículos que pasan, también nos dijo recién la policía que tengamos, bueno, por eso, personal en cada cuadra, porque, bueno, el que no conoce, cuando mucho da una velocidad, aunque tenemos redactores de velocidad, bueno, tenemos el problema que no tengamos un accidente dentro del ámbito urbano. Claro. Adrián, bueno, a esta hora, ¿no?, nueve y media, ¿se ha alejado un poco la neblina, o sigue complicando? No, no, prácticamente ya ahora estamos, gracias a Dios, que se ve, se ve a la lejanía que hay niebla, pero, no, no, acá estamos despejados, sí, sinceramente, yo estaba por salir a una reunión hasta hacia la ciudad de Sunchales, y en el pueblo, parecería una mentira, en el pueblo no había niebla, cuando me acerqué al acceso, al descampado. Era neblina, no era humo, por las dudas, ¿no? No, 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 sí, bueno, justamente una persona estaba diciendo, una gente involucrada, me dice, no, esto era humo, no era niebla, bueno, con todo el respeto, le digo, mire, yo estoy acá en el pueblo, vivo en el pueblo, no, no, esto no es humo, es niebla, y bueno, el hombre, pues, pasa que, bueno, ante la desesperación, le digo, no, no, era niebla, y ahora, gracias a Dios, bueno, está dispersa, pero, pero bueno, que lo tomen con precaución, porque seguramente hay estos bancos en los bajos, que, que, bueno, hacen casi invisible lo que es el tránsito. Adrián, muchas gracias por el contacto, gracias por el rato, y bueno, quedamos al aguardo para cuando nos puedan informar que esté liberada la ruta para llevarle este, este dato a la gente, por supuesto, muchas gracias nuevamente. No, gracias a ustedes, bueno, disculpe que no le pudimos pasar más información, pero a medida que tengamos datos, se lo vamos a estar pasando, y gracias por, por colaborar. En realidad es la información que necesitamos, saber que la ruta está cortada, saber por dónde debe transitar la gente, y que lo haga con mucho cuidado. El resto será todo en materia de, de bomberos, de ambulancias, de policía, de científica también, y de ver cómo se van acomodando. Veremos ahora si tenemos algo de información por parte de algún efector sanitario de aquí de la ciudad, cómo están las personas, cómo han llegado. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Esta fue otra noticia de Último Momento. Más información en su chales día por...